Los matices azules de la mar Con vuelos que en maniobra de las calzas Se enmarquen un cuadro de alabanza Y en un velero hacia tu corazón envíe Aquí, la estrella inquieta playa Y el murmullo sereno de tus olas En un canto melodioso las sirenas Componen para ti esta canción Esferas olas vibran con fulgor Arpecios que dan el silbar del viento Pedestal de espumas hacia el cielo Elevan para ti un cantico de amor En su batir la espuma con las olas Por mambo seto de sutil belleza Hará la nube el cándida princesa Con sonoro rumor de caracolas Los matices azules de la mar Con vuelos que en maniobra de las calzas Se enmarquen un cuadro de alabanza Y en un velero hacia tu corazón envíe Aquí, desde esta inquieta playa Y el murmullo sereno de tus olas En un canto melodioso las sirenas Componen para ti esta canción Esferas olas vibran con fulgor Arpecios que dan el silbar del viento Pedestal de espumas hacia el cielo Elevan para ti un cantico de amor En su batir la espuma con las olas Por mambo seto de sutil belleza Hará la nube el cándida princesa Con sonoro rumor de caracolas Arpecios que danz Gracias por ver el video